Mande, plazme, agora, servidora, plazme, presto, servidor, construir, 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 talar, mande, construir, construir, talar, sí, talar, sí, talar, sí, talar, sí. Mande, plazme, 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 Servilador. 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 Mande, cazar Presto, construir Sí, cazar, presta Ahora, cazar Voy Mande, cazar Cazar, presta Mande, cazar Sí, cazar Sí, cazar Mande Presto Mande Servidora Sí, cazar Servidora Servidor Mande, cazar Cazar Presto, construir Presto, cazar Presto, cazar ¿Sí? Talad Mande, voy Servidor Plazme Presto Talar Talar Mande Degrado Plazme Voy Ahora Degrado Voy Servidor Sí Presto Plazme Degrado Sí Talar 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 Mande Talar Talar Servidora Presto Talar Talar Mande Talar Servidora 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 Ahora Plazme Plazme ¿Sí? Degrado Degrado Mande Mande Presto Ahora Voy Servidor Construir Talar Sí Mande Construir 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 Talar Talar Mande Talar Mande Talar Servidora Cazar Construir Sí Presto Servidora Mande Presto Cazar Servidor Pescar Talar Plazme Talar Plazme ¿Sí? Construir Pescar Pescar Servidora Agora Degrado Voy Agora Degrado Plazme Agora Plazme Plazme Voy Mande Presta Voy Servidora Sí Mande Presto Pescar Pescar Mande Pescar Plazme Plazme Pescar Mande Mande Construir Mande Talar Excavar Servidor Voy Construir Talar Sí Construir Pescar Servidora 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 Degrado 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 Agora Presto Talar Presto Talar Talar Mande Talar Buscar Mande Sí Voy Voy Plazme Degrado Construir Pescar Mande Si Voy Pescar Mande Mande Excavar Agor Plazme Construir Excavar Pescar 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 Buscar Pescar ¿Mandé? ¿Cazar? ¿Sí? Talar. Degradar. Plasme. Construir. Servidor. Servidora. ¿Mandé? Servidora. Servidora. Degradar. Degradar. Voy, voy. Construir. Cazar. ¿Mandé? 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 No, ahora. Sí. Remandar. Servidor. Remandar. ¿Sí? Presto. Servidor. Excavar. Presta. Construir. Cazar. Mande. Degrado. Pescar. Servidora. Calar. Sí. Talar. Plazme. Presta. Excavar. Ahora. Mande. Talar. Excavar. ¿Sí? Presto. Construir. Escavar. Servidora. Construir. 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 Cazar. Presta. Plazme. Sí. Ahora. Mande. Degrado. Sí. Servidora. Voy. Mande. Ahora. Construir. Mande. 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 ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Construir! ¡Correra! ¡Plazme! ¡Degrado! ¡Plazme! ¡Bol! ¡Ahora! ¡Construir! ¡Suscríbete! ¡Construir! ¡Manar! ¡Excavar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Plazme! Mande, talar, degrado. Presta, clasmo, agora. Sí, agora, clasmo. Construir. Sí, construir, construir. 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 Gracias por ver el video.